En el fin de semana, toda la cancha no me salí Tanto que me parás, no tengo muy tiempo para salir Haz el grito que quieras, aguante, llego dentro del corazón Tanto que tampoco tendido, se lo está con el cajón de la alma En el calor Oh rayo, yo voy cantando, mis amigos voy festejando el ritmo más Loco, yo voy por mi trapo, sigo a muerte por donde vas De la vida que no hay Es el grito que quieras En el fin de semana, toda la cancha no me salí Tanto que me parás, no tengo muy tiempo para salir Haz el grito que quieras, aguante, llego dentro del corazón Tanto que tampoco tendido, se lo está con el cajón de la alma Quarto rojo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!